Brad Pitt ha demandado a su ex-mujer Angelina Jolie por un asunto que tiene que ver con su empresa de vinos. Salseo máximo, sí, pero a ver, por partes. Como bien sabes, la ex-pareja se separó en 2016, pero no fue hasta 2019 cuando su divorcio se hizo oficial. Pues bien, allá por 2008, cuando aún no estaban casados, compraron una participación mayoritaria en Satou Mirabal, la mansión y el viñedo de la propiedad, lo cual ha sido un negocio rentable, y una gran fuente de ingresos para ambos. Aunque desde hace tres años no están juntos, aún siguen en batalla legal por sus bienes. En este caso, según aparece en los informes obtenidos exclusivamente por The Blast, hicieron un pacto para no vender sus intereses sin el consentimiento del otro, y Brad ha denunciado que Angelina los vendiera, supuestamente, a finales de 2021. El medio ha confirmado que ella vendió su participación sabiendo que los nuevos propietarios buscarían controlar el negocio, y que esta venta le priva del derecho a usar la residencia como su hogar privado, y también le roba la capacidad de supervisar la empresa que ayudó a crear. En resumen, lo que busca el actor es, pues, que esa venta se declare nula. Si sigues las noticias que giran en torno a ambos, sabrás que esta batalla legal en torno a ese negocio no es única, sino que ya ha habido otras de parecida índole, y ha sido Brad el que se ha pronunciado ante los supuestos movimientos desleales de Angelina, tal y como informó el medio ETH en septiembre de 2021. Como es de esperar, puesto que ambos son muy reservados con su vida privada, ninguno se ha pronunciado, y no esperes a que lo hagan, todo este jaleo no nos lo confirmarán con un mensaje de WhatsApp, pero, vaya, ¿quién nos iba a decir que la pareja acabaría así, cuando se conocieron en Señor y Señora Smith, e... la vida? Brad y Angelina en 2005, grabando la película en la que se conocieron, Señor y Señora Smith. Vía, Cosmopolitanes.